Ah, ya. Sí, sí, sí. Si avísenme porque a veces me olvido y ya no estoy grabando. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que lo que vamos a hacer aquí en estos ejercicios es eliminar, o sea, marcar aquella palabrita que no comparte alguna relación con la premisa, con el título, ¿no? Del ejercicio. En algunos casos nos encontramos así, con ejercicios donde tienen una premisa o título. Y en otros casos nos encontramos solamente con alternativas y tenemos que identificar cuál de ellos es el término excluido, que debemos excluir. Bien. Cuando es con premisa es un poco más fácil porque nos guiamos de acuerdo a la premisa o título. Y dice vegetal, ¿cierto? Vegetal. Y dice A, vicuña, B, cuadrúpedo, C, mamífero, D, cetáceo y E, ave. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es identificar, ¿bien? ¿Cuál es el término que vamos a excluir? Vicuña. Vicuña. ¿Por qué excluimos la palabra vicuña? ¿Por qué creen? ¿Por qué excluimos la palabra vicuña? O alguno ha encontrado otra respuesta de repente, ¿no? También puede ser. Y me pueden dar la respuesta. A ver, Ana Paula nos dice que ella ha descartado vicuña. Bien. ¿Por qué creemos que es correcta el hecho de descartar vicuña? ¿Por qué será? ¿Por qué está indicando un conjunto de animales? Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Quién es la idea? Un conjunto de animales. Algo pasó con Julio. ¿Qué le pasó a Julio? Creo que salió de clase. Muy bien. A ver. Miren, dense cuenta de algo. Cuando dice vegetal, ¿se refiere a qué cosa? ¿A conjunto de algo en sí o a qué? ¿Conjunto de verduras? De verduras solamente o de todos los vegetales. En este caso es un género, ¿bien? Es algo más general, vegetal. Dentro de esos vegetales tenemos especies como, por ejemplo, este, las hierbas, ¿no? Las verduras, etcétera, ¿cierto? Entonces hablamos de género. Luego dice vicuña, cuadrúpedo, mamífero, cetáceo y ave. Las aves, está hablando en general también, ¿verdad? Luego existen diferentes especies, como gallinas, como patos, ¿no? Como palomas, etcétera. Igual, mira, cetáceos es en general, ¿bien? Dentro de los cetáceos hay diferentes especies. Son géneros. Mamífero, género, ¿verdad? Dentro de los mamíferos tenemos a quiénes. A todos aquellos que nacen del vientre, ¿verdad? De la madre. ¿Como quiénes? Como especies como qué. Como el perro, por ejemplo. Como el caballo, etcétera, ¿no? Dentro de los mamíferos ya encontramos a diferentes especies, ¿cierto? Los caballos, por ejemplo, son equinos. Un ejemplo, ¿no? Así. Cuadrúpedo. También, en general. Vamos. Sí. Y la vicuña, ¿será un género? Dentro de la palabra vicuña podremos encontrar algunas especies. No, ¿verdad? Esta es una especie ya. Esta es una especie. Mientras los demás son géneros. Por eso, tiene razón Ana Paula y ha eliminado la palabra vicuña. ¿Listo? Porque es una especie. Bien. Ahí tenemos que darnos cuenta de todo eso. ¿Listo? Vamos con la número dos. Dice mar. Y tenemos océano, lago, río, continente y riachuelo. ¿Bien? ¿Cuál es el término que vamos a eliminar? Continente. Continente. Claro, ¿no? Continente. Muy bien. Continente. Aquí me imagino que han tenido que utilizar su diccionarito. Y si no lo han utilizado, pueden empezar a hacerlo ahora. Bien. Y dice elegía. Tenemos que saber qué es una elegía. Epístola, oda, epigrama, epopeya, epífora. Bien. Quiero que utilicen sus diccionarios. ¿Listo? Y reconozcamos cada una de esas palabritas. Sepamos de qué se trata para así poder eliminar el término correcto. Por aquí creo que hay algunos compañeritos que ha pedido ingresar. No, no. Ahí están todos. Muy bien. Siempre, por favor, sus cámaras activadas, chicos. ¿Ya? A ver, vayan desarrollando el ejercicio número tres, por favor, hasta que yo pregunte. ¿Listo? Voy a preguntar a cualquiera, por ejemplo, ¿qué es elegía? Por ejemplo, ¿qué es epífora? Así que tienen que tener las respuestas. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Ya, ahora voy a preguntar. A ver, a ver. Ahora pregunto. A ver, dos minutos más les doy, dos minutos para que todos puedan tener la respuesta. A cualquiera le voy a preguntar, ¿eh? Sí, también. Gracias. 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 Pero lo voy a preguntar por qué, ¿ah? Tienen que definirme, ¿ah? A ver, ya me dieron por ahí. Ay, caramba, se me fue. Va. A ver, ya me dieron por ahí. Muy bien, vamos aquí. Aquí tengo tres respuestas ya de sus compañeros. Yadira me dice que para ella la respuesta es la C, Estefano la D y Kiarita la E. Bien. En primer lugar, un voluntario para el que me... ¿Cuál sería tu respuesta? Ya poné, quería poner E, pero puse E. Ah, ya, E. E. Ya listo, E. Ya lo cambié. Ya listo. Ahora, vamos a saber primero qué significa elegía. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ubicó esa palabrita? Composición lírica. Ya, muy bien. Es una composición lírica. Nada más eso. ¿Algo más? Composición lírica quiere decir que está escrita en verso. ¿Algo más? Yo leí que era un poema lírico. Ya, un poema. Muy bien. Algo. Ya está. Ahora, ¿quién sabe qué es una epístola? Una carta. Una composición poética en que el autor se dirige o finge dirigirse a alguien. Ya, en forma de una carta, ¿verdad? Ya, también es una composición lírica, ¿verdad? ¿Lírica decía o poética? Poética. Ah, ya, poética. Bueno, igual, ya, poética. Muy bien. Una especie de carta. Muy bien. Oda, ¿quién encontró que es Oda? Composición lírica, pesicatorista, por... Composición lírica, llevados y sentimientos profundos del poeta. Ya, composición lírica también. Muy bien. Donde expresamos nuestros sentimientos. Correcto. Epigrama, ¿quién encontró epigrama? Poesía. Poesía breve y satírica. Ya, poesía breve y satírica. Muy bien. Listo. También, supones composición. Epopeya. Poema heroico. Muy bien. Poema heroico. Lagrimento abundante y constante debido a una obstrucción. ¿Cómo, cómo? Lagrimento abundante y constante debido a una obstrucción. Muy bien. Muy bien. Lagrimento abundante debido a una obstrucción. Muy bien. Ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Cuál sería? Epífola E. Claro, la E. Porque mira, todos los demás que son composiciones líricas, poéticas, ¿no? Poesías, poemas líricos, épicos. Muy bien. Y la otra no tiene nada que ver con la lírica, con la poesía. ¿Verdad? Entonces, ese es el término que vamos a excluir. Entonces, ¿será correcto la respuesta de Kiara y la de Estefano, no? Yadira, bueno, tuvo un error, pero ya sabe por qué, ¿no? Es bueno saber las definiciones, los significados, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la alternativa E. No puedo marcar aquí, ya, no me lo permite el, aquí, solo puedo señalar. Muy bien. Listo, entonces. Vamos con la siguiente, número cuatro. Aquí sí hay que informarnos, pero algo hemos leído. ¿Recuerdan cuando vimos un poquito de la Ileada, no? ¿De acuerdo? Ya tengo una respuesta para la cuatro. Ya, vamos a ver. Dice, héroes griegos. Quiere decir, ¿cuáles son los griegos? Bien. Dice, Menelao, Héctor, Patroclo, Ayax, Agamemnon. ¿Listo? ¿Cuál vendría a ser el término excluido y por qué? ¿Quién me da respuesta? La E. La E. La E. Menon, ya, ¿otro alguien por ahí tiene otra respuesta? Por ahí, ¿alguien más? Ya, me dicen que haga Menon. ¿Alguien más? ¿Todos confirman la respuesta? ¿Todos confirman la respuesta? Ajax. Ajax. ¿Quién era Ajax? Héroes griegos, dice. Ah, entonces lo que tengo que buscar es todos los personajes que son griegos. Debe haber alguno que no es griegos, que es de otra parte. ¿Cuál de ellos podrá ser? Me dijeron que Agamemnon, pero Agamemnon era griego. ¿Cuál no era griego? Héctor no era griego. Héctor, ¿de dónde era? ¿Quién se acuerda? La guerra entre griegos y quiénes? ¿Troyanos? Claro, Héctor era de Troya. Era un príncipe troyano, no era de Grecia, no era griego. ¿Recuerdan que a Héctor lo asesina? ¿Quién se acuerdan? Aquiles. Aquiles era griego. Entonces, el que no es griego aquí es Héctor. Entonces, la respuesta es la alternativa B de Bebé. El resto, todos son griegos. ¿Bien? Todos son griegos. Vamos a buscar en internet los griegos y Héctor también está en la lista. Está en la lista de los griegos. Pero recuerden que cuando hemos contado la historia, decíamos que París y Héctor, ¿bien? Eran de Troya, los príncipes troyanos. Y los griegos vinieron, ¿no? A armarles la guerra, ¿recuerdan? A los troyanos. Entonces, Héctor, sí, Héctor no es. Un héroe griego, sino un héroe troyano. ¿Ya? Esa es la respuesta. Tal vez ahí hubo algún error de repente, no sé. ¿Listo? Número cinco, dice B, orquídea. Y tenemos A, tulipán, girasol, violeta, camellia, oropéndola. Bien, vamos a buscar por ahí algunas palabritas que no conocemos. Sería la E. ¿Qué es la oropéndola? Es una ave páseriforme de plumaje amarillo con alas y colas negras. Bien, entonces, es un ave. Y las demás, todas son flores. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esa es un ave, oropéndola. Un ave, mira, un ave. Es un ave. Muy bien. Bien, entonces, el término excluido es la alternativa E. ¿Cierto? La alternativa E. Muy bien. Vamos con la número seis. Dice, ocesno. Y dice, A, pichón, B, gazapo, C, jabato, D, lobezno, y E, gorrión. Bien. ¿Qué es un ocesno? Vamos a buscar, porque de acuerdo a esa premisa, ya vamos a poder desarrollar lo demás. La cría de los osos. La cría de los osos. Ah, muy bien. Cuando están cachorritos. ¿Cierto? Muy bien. A ver, por aquí me habían escrito el chat. Ni me lo había revisado. Ah, y Adira también tuvo un error. Dice, se había equivocado en la sesión anterior. Ya, el ocesno, entonces, es la cría del oso. Muy bien. Muy bien. Entonces, todos tienen que tener la misma relación. Y el que no la tenga, ese es el término que vamos a excluir. Bien. A ver. Pichón, dice, gazapo, jabato, lobezno, y gorrión. Busquemos, busquemos. ¿Cuál? Pichón. Ya, el pichón, ¿qué viene a ser un pichón? Pollo de paloma. Ya, la cría de una paloma, sí. La cría de las palomas. Listo. A ellos se les dice pichón, pero es la cría de las palomas. Muy bien, sigamos, sigamos. Gazapo, ¿qué es un gazapo? Es como un conejo. ¿Un qué? Un conejo joven. Conejo joven. Ya, conejo joven. Ya, una cría de conejos, supongo. Puede ser, puede ser, sí. Sigamos. Jabato, ¿qué viene a ser un jabato? Busquemos, busquemos. Todos trabajen, ¿ah? La cría de un jabalí. La cría de un jabalí. La cría de un jabalí. Muy bien, la cría de un jabalí. Un jabalí es como si fuera un cerdo, más o menos, ¿no? Pero salvaje. Muy bien. Un jabato es la cría del jabalí. De la jabalina, en realidad, ¿no? Muy bien. Lovesno, ¿qué viene a ser lovesno? Cría de lobo. La cría de lobo. Muy bien. La cría de lobo. Muy bien. Y un gorrión. La cría de... ¿De un pájaro? Seguramente, pero a ver si... Pájaro pequeño. Pájaro pequeño, ¿cierto? Muy bien, un pájaro pequeño. ¿Listo? Ya. A ver, ustedes deduzcan ahí, ¿cuál sería el término que vamos a excluir? Gazapo. Gazapo. Otra vez es gorrión. Gazapo. Gorrión. Gorrión. Algunos gazapos. O vamos a ver cuál de los dos. Entre los dos, ahí está la respuesta. Bien. ¿Ya? Puede ser gazapo, puede ser gorrión. En primer lugar, dice, los sesnos vienen a ser la cría, ¿verdad? De los osos. El pichón, la cría de las palomas. El gazapo viene a ser un conejo joven. Quiere decir, la cría de los conejos, ¿cierto? El jabato, la cría del jabalí. El obesno, la cría del lobo. Y el gorrión dice que es un pájaro pequeño. Bien. ¿Cuál yo en sí debo eliminar? ¿La E? Gorrión. La E, gorrión. Gorrión. Seguramente, ajá, porque seguramente la cría de los gorriones tiene otro nombre. Porque dice, gorrión, A, ave pequeña. Simplemente, ave pequeña. Listo. Listo. Entonces, la cría del gorrión seguramente tiene otro nombre. ¿Cómo se le llamará, pues, a la cría del gorrión? A ver, ¿alguien se atreve a buscarlo? Uy. ¿Qué fue la pantalla? A ver, ¿quién la encuentra? ¿O quién sabe? Gorrión. ¿Cómo se llama? ¿La cría del gorrión? No, no escucho. ¿Pichón? Gorrión. No, no se entiende, chicos. ¿No escucho? La pregunta ya no la puedo buscar porque no tengo internet. Ya, pero... Gorrión. 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 Ah, ya ven. Ahí está, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso va la respuesta. Bien. Es... Gorrión. 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 Listo. Entonces, ya sabemos por qué. Muy bien. Número siete dice, carta. Y dice, oficio. Bien. Oficio. A ver. Hay que ser mejor. Oficio. Ves que la se comunicación de solicitud y memorando. Muy bien. A ver. Vamos a ver de qué se trata y cuál es el término que vamos a excluir. No está tan difícil, ¿ah? Oficio. ¿Cuál? Oficio. Oficio. Puede ser, ¿ya? Alguien más por allí. Esquela. Ya. Veamos. Oficio por aquí. Luego esquela. Siempre utilizando su diccionario, ¿ya? Muy bien. Piensen, piensen. Ya tengo por ahí dos posibles respuestas. ¿Qué? No sé la desculpa que sería oficio. ¿Cómo? Sería oficio. Ya. Puede ser también. Sí tenemos ahí esa alternativa que puede ser. Me dijeron oficio. Puede ser esquela. A ver, utilicemos nuestro diccionario para encontrar qué viene a ser un oficio. Primero, ¿qué es una carta? ¿Qué es una carta? Eso lo podemos hacer con nuestro diccionario, ¿ah? A ver, busquen qué es una carta, qué es una esquela, qué es comunicación, qué es una solicitud, qué es memorándum. Bien, busquen, busquen, busquen. A ver, busquemos, busquemos, utilicemos nuestro diccionario. Carta es papel escrito y ordinariamente cerrado que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Muy bien. Eso es carta, ¿verdad? Una especie de documento que se envía de una persona a otra, ¿verdad? Para poder de esa manera comunicarnos. Muy bien. Elisa, por favor, activa tu cámara. Necesito que activen sus cámaras, chicos. Solo hay algunos que están con la cámara activada. Necesito verlos trabajar con el diccionario. Astri, Ángelo, Antonella. Necesito que activen sus cámaras. Tienen que tenerlas activadas todo el tiempo. Stephanie, tu cámara. Tienen que trabajar con su diccionario. Los de siempre nada más. Ana Paula, Kiara, Belinda. Belinda. Bien. Ahí está Perlita también. Estefano. Angie. A ver, por favor, el resto active sus cámaras. Julio también lo vi trabajando allí. El resto, por favor. Si no activan sus cámaras, es como si no hubieran asistido. Trata de ubicar mejor tu cámara, este, lisa, bonito, para que puedas, este, se logre ver. Ah, ok. A ver, a ver, Camila, vamos a ver. A ver. Ya, muy bien. Sí, sí, está, está, sí, sí logro ver. Muy bien, Ana Paula, muy bien. Tienen que tener las cámaras siempre, chicos, prendidas. Es una, una orden de la institución, por si acaso. Si no, se les toma como inasistencia. Muy bien. Vamos buscando, vamos buscando para poder dar una respuesta correcta. Ya, ya, ahí está carta, oficio, esquela, solicitud, memorándum, comunicación. Ya, carta ya lo definieron, ¿cierto? Falta oficio, falta esquela. Si alguien encontró una de esas, ya puede indicar, puede decirme. Profesora, esto significa. Oficio significa ocupación habitual, es que la carta breve, comunicación. Ah, ya, miren, miren, ahí, rapidito. Esperen, esa palabra oficio tiene varios significados, ¿no? Pero como dice carta en la premisa, vamos a guiarnos de acuerdo a ese significado. A ver, ¿qué decía, en este caso, oficio? Ana Paula. Ocupación. No, ocupación, ese no, ese es otro significado. El otro significado. Comunicación escrita referente a ciertos asuntos públicos o privados. Muy bien, Belinda, comunicación escrita, dice también, ¿no? Referente a ciertos asuntos públicos o privados. Muy bien, parecido a la carta, ¿verdad? La carta también es un medio de comunicación escrita, ¿cierto? Que puede, más que todo, bueno, es privada, ¿no? Muy bien, listo. Ahí van dos, dos significados. ¿Qué más? Esquela ahora, esquela. Carta breve. Carta breve. Ya, esquela, carta breve, muy bien. No hay ningún problema, Kiara, no hay ningún problema. Yo, siempre estás, este, participando, no hay problema. Tiene un problema con su internet. Muy bien, esquela es una carta breve. Ya, muy bien. Se parece mucho, ¿no? Carta oficio, esquela, hasta allí. Vamos con otra palabrita. Estefany. 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 ¿Está en clase, Estefany? Se escucha entrecortado, ¿verdad? Estefany, trata de activar tu cámara al menos, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Alguien encontró la siguiente palabrita? Parece que sus diccionarios no tienen palabras. Solo de algunos vienen con palabras sus diccionarios, ¿no? Ángelo, tu cámara, por favor. A ver. Comunicación. La definición. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Ya, acción y efecto de comunicar o comunicarse. Además, nosotros lo sabemos, ¿no? Muy bien. Solicitud. ¿Qué viene a ser una solicitud? Memorial. En el que se solicita algo. Memorial. En el que se solicita algo. Muy bien. En el que se solicita. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El diccionario de Ana Paola, de Ana Paula, de Belinda. Solamente vienen con palabras. El resto viene vacío, creo. Y memorándum. Libro de apuntes. Librito de apuntes. Comunicación breve para ordenar o informar algún asunto. Ya, también. Muy bien. Comunicación breve o libro, ¿verdad? Muy bien. Para informar, ¿cierto? Pero se dan cuenta que tanto la carta, el oficio, la esquela, la solicitud y el memorándum son documentos que se envían de manera escrita, ¿cierto? Y comunicación, ¿qué viene a ser? También es un documento que se envía. No. No, ¿verdad? No es un documento que se envía. Simplemente me pides una forma, ¿no? De interactuar entre las personas. Pero no necesariamente tiene que ser escrito. En cambio, la carta, sí es una forma de interactuar escrita entre dos o más personas, ¿no? Con lo cual se va a comunicar al. El oficio también se utiliza mucho, ¿bien? En asuntos públicos. También privados. Pero es una comunicación escrita. La esquela es una comunicación breve, ¿no? Es, por ejemplo, habrá reunión en el colegio. Un ejemplo. Vamos a enviar una esquela, ¿no? Y me envían una pequeña, ¿sí? Una pequeña hoja. Este, en el cual, de pronto, me informan sobre algo. ¿Bien? Pero es una comunicación más pequeña. A ver, vamos a... Ahora va a ingresar su compañerita que se ha quedado... A ver, a ver, no puede, dice. Es raro. Kiara tiene problemas con el internet. Que está tratando de ingresar. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa con Kiara. Por eso disculpen, mi internet está lenta y el Zoom me sacó de la clase. Se trata de ingresar. Intente, intente. Lo mismo le sucede a Estefany. Ahí está. Que traten de ingresar. Ya, yo los acepto. No hay problema. Si por ahí sus compañeros les informan de algo, les dicen que igual ellos intenten ingresar, que yo igual los voy a aceptar, ¿ya? Que sigan intentando. Las veces que sean necesarias. Ya está Kiara, ¿ve? Ya ingresó Kiara. Salen muy guapos. Muy bien. Listo. Ahora la número ocho dice, alcoba. Y me dice, A, cama. B, sábana. C, almohada. D, cuarto. Y E, colcha. Muy bien. A ver, chicos, vamos respondiendo. Vamos viendo. Intente ingresar, mi amor. Sigue intentando. ¿Podría ser cuarto? ¿No? Ya, puede ser. Sí. ¿Qué es lo que pasa con? La D. La respuesta sería la letra D. Alcoba. ¿Qué es la alcoba? A ver, ¿quién encontró? ¿Qué es alcoba? Para dormir. Ya, muy bien. Mi alcoba es la habitación, ¿verdad? A lo que nosotros le llamamos mi cuarto, por ejemplo. Si voy a mi cuarto, ¿no? A dormir. Entonces, alcoba es también habitación, ¿no? Y en la alcoba encuentro la cama, lógicamente, todo lo que es la ropa de cama, como la colcha, la almohada, la sábana, ¿cierto? Cuarto y cuarto sería el término que vamos a excluir. Bien. Muy bien. Ahora vamos con la número nueve. Oncólogo. Bien. Oncólogo. Veamos. Veamos. ¿Quién es un oncólogo? Tenemos que buscar también ahora en nuestro diccionario. También pueden utilizar la RAE. Si tienen, en el caso del internet, también pueden ingresar al diccionario de la RAE, de la Real Academia. Bien. También para poder buscar sus significados, ¿no? Tenemos ahí oncólogo, podólogo. Vayan trabajando. Neurólogo. A ver, un ratito todavía. Patólogo. Listo. Y la D es enólogo. Y la E, cardiólogo. Bien. Entonces, tenemos que buscar los significados de cada una de estas palabritas. Por ahí creo que alguien había encontrado algo. Todavía. Nada. Busquemos, busquemos. Si no lo encuentro. Profesora, me sale la D. La D de dedo. A ver, Angie. Para ti la respuesta. La D. Ya. O sea, sería cuál? Enólogo. ¿Cierto? Sí. Pero tenemos que saber. ¿Qué es un enólogo? ¿Quién encontró? A ver, enólogo. ¿Qué es un enólogo? ¿Me encontraron? Estefano, no hay diccionario, Estefano. No, pues, yo busco algún discurso. Ah, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. El tema es que no puedo imprimir la hoja, como se llama, y comunica, como se puede contar. Ya, no hay problema, no hay problema. Aunque más divertido es buscarlo en el diccionario, ¿sí o no? Sí. Más divertido. Es más divertido buscar, utilizar el diccionario. Muy bien, qué lindo, cómo trabajan. No sale la definición de enólogo. Ah, ya, Astrid, Astrid lo tiene, Astrid nos lo acaba de enviar. Dice, vamos a revisarlo. Astrid nos acaba de dar el significado. Dice, sí logran ver, ¿verdad? Dirige el proceso de elaboración del vino, el enólogo. Elaboración con B, no se olviden con tilde. La elaboración del vino. De eso se encarga un enólogo. Bien, de eso se encarga un enólogo. De guiar la elaboración del vino. E no es vino. Muy bien. Y los demás tienen que ver con alguna enfermedad, ¿sí? De las personas. El podólogo, el oncólogo, por ejemplo, es aquel que estudia con respecto, sí, a los diferentes tumores, por ejemplo, ¿no? Tumores. El podólogo tiene que ver con los pies, alguna enfermedad de los pies. Neurólogo, sistema nervioso, ¿no? Del cerebro. ¿Listo? Y así los demás. El cardiólogo, por ejemplo, el corazón, estudia. Pero el enólogo es aquel que ve o estudia la elaboración, ¿sí? Del proceso del vino, para fabricación del vino. Entonces, por eso la respuesta es la alternativa D. Y todos acertaron, ¿verdad? Que esa era la respuesta. La D. Muy bien, la D. No hay ninguno de sus compañeros que esté esperando ingresar, no. Muy bien. La letra D, entonces, es la respuesta. Muy bien. Número 10 dice, observar. Y mira lo que dice, a atisbar, atizar, otear, mirar, avisorar. Utilicemos nuestros diccionarios también para estas palabritas. Si todavía no lo han podido imprimir, como fue el caso de Estefano, copien en una hojita las palabritas para que puedan empezar a buscarlas. ¿Profesora sería la letra B? ¿B de bebé? ¿B de bebé? Sí. Puede ser, puede ser. A ver, alguno de sus compañeros, creo que pasó algo por aquí. Ah, ya. Belinda nos mandó por aquí. Ah, miren, Belinda nos mandó la imagen. Bien, en sí de lo que es enólogo. Bien, de la ejecución anterior. Dice, el enólogo para tener tu. ¿Cómo? ¿No se ve? No se ve. No se lo ve. Es que lo ha... Ahí, ahí. No, yo lo voy a ir avanzando, lo voy a ir leyendo. Miren, dice, el enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración, el almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino. Bueno, en inglés se conoce como enólogis y en francés como enólogic. Bueno, no sé francés. Mira, es el catador, ¿no? El que va ahí a donde se está elaborando el vino y dice, está bueno, está esto y empieza, ¿no? Eso es el enólogo. Bien. Esto nos lo envió Belinda. Muy bien, Belinda. Listo. Veamos ahora acá. Estábamos en la número 10, ¿no? Observar. Es la B. La B de bebé. Ahora sí la B. Ya, antes. La B, la B. Ya. La B de bebé, ¿verdad? Todos, ¿sí? ¿Confirman que es la B? Muy bien, pero ahora deme, ¿qué significa atizar, pues? Para saber. Avivar el fuego. Avivar el fuego. Muy bien. Avivar el fuego, ¿no? Ustedes, de repente, cuando han ido a la casa de la abuelita o en algún lugar en el campo donde, o en casa mismo también, ¿no? Tenemos fogones que los hacemos funcionar haciendo uso de la leña, ¿no? Y a veces nos dicen, atiza, atiza, ¿cierto? ¿Y qué significa atiza? Que vayas y coloques más leña para que el fuego arda más fuerte, ¿no? Entonces, eso se refiere a atizar. Muy bien. No sé si alguien, de repente, por ahí ha escuchado esa palabra. Yo, acá en el campo donde estoy ahora, tenemos un fogón también que de vez en cuando se utiliza, ¿no? Y mi hermana siempre dice eso, ¿no? Atiza, oye, anda, atiza la candela, dice así, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos que colocarle más leña para que el fuego se avive, ¿no? Muy bien. Esa es la respuesta. El resto son sinónimos de observar, de mirar, ¿no? Tanto atisbar, ¿sí? Atisbar es ver a lo lejos, así, ¿no? Otear, echar un ojo, mirar, observar, mirar y avizorar, ¿no? Todo eso son sinónimos. Muy bien. Veamos la número 11. Dice, identifica el elemento intruso en los siguientes cuadros. Miren, ah, necio, sopenco, alabar y palurdo. Alabar. Alabar. Alabar, muy bien. Alabar es ensalzar a alguien, ¿no? Elogiar. En cambio, necio, sopenco y palurdo, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe? Hacer sopenco y palurdo son sinónimos de metro. Sí, son sinónimos. Los tres son sinónimos. Pero, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuándo puedo utilizar esas palabras? Ya sean necio, sopenco o palurdo. ¿Qué significa? Cuando es tosco o grosero. Ya, también, sí. Tosco, grosero, ¿no? Mal educado. Muy bien. No, sí, ese caso. Listo. Número 12 dice, ve. Cruel, salvaje, sanguinario es ahí, ¿ya? Sino que se pasó la O a la parte de abajo donde dice trueque. Aquí. Y es cruel, salvaje, sanguinario y trueque. ¿Cuál sería el término? ¿Cuál? Trueque, ¿no? Trueque es intercambio de algo. Antiguamente se utilizaba el trueque. ¿En la época de quién? De nuestros incas, ¿no? El trueque. No utilizaban ninguna moneda como ahora. Ellos se intercambiaban sus productos para de esta manera poder alimentarse, ¿no? Muy bien. Cruel, salvaje, sanguinario. Ya sabemos que se refiere a alguna persona mala, ¿no? Muy bien. Vamos con la número 13. Se saltó. Luz, fulgor, aprendiz, claridad. Aprendiz. 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 Muy bien. El resto son sinónimos, ¿no? Aprendiz alguien que se inicia en alguna actividad. Sagaz, gentil, astuto. También se pasó abajo. ¿También se pasó abajo? Gentil. Y arte. ¿Cuál sería? Gentil. Muy bien. Tomar, quitar, expropiar. Expropiar, dice acá hasta la R. Y amenizar. ¿Cuál sería? Amenizar. Amenizar. Muy bien. Dar armoniosidad a algo, ¿no? Alguna actividad, algún evento. Muy bien. Aquí dice, mira. Nos faltan solo estos. Dice, indica el término excluido. Odio. Y mira. Cólera, ira, encono, ojeriza, encomio. Aquí hay que buscar dos palabritas que de pronto, o tres, que tal vez no las conocemos muy bien, como ojeriza, como encomio y como encono. Hay que buscar las tres, chicos, ¿ya? ¿Sería encomio? ¿Qué es encomio? ¿Qué es encomio? Siempre tenemos que saber por qué. ¿Qué es encomio? Alabanza. Encarecida. Alabanza. Encarecida. Encarecida, ya. Quiere decir, halagar fuertemente a alguien, ¿no? Quiere decir que sí, esa es la respuesta, encomio, que es alabanza, halago, ¿no? Cuando tú le halagas a alguien. Cólera, ira, encono y ojeriza son sinónimos de odio, ¿bien? Ojeriza, ese término también siempre por ahí hay personas que lo dicen, ¿no? Ojeriza, es odio, cólera a alguien, receno. Muy bien, número diecisiete, trabajemos. Aquí hay palabritas que no conocemos. Apocalipsis. Apocalipsis. Muy bien, principio, inicio, ¿no? Ya sea de una obra, de una situación. Muy bien. Y apocalipsis, ¿qué es apocalipsis? Sería como el final. Apocalipsis, ya, el final de algo. Muy bien, final. Génesis viene a ser el inicio también, ¿no? Introito, exordio y obertura. Correcto, está bien. Todos son sinónimos, excepto apocalipsis, que es lo contrario. En este caso, final. Muy bien. Tulipán. Magnolia, orquídea, camellia, violeta y olmo. 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 Olmo, ¿qué es un olmo? Álbol pulmanteo de madera, libosa, sólida y helada. Muy bien, es un árbol, ¿cierto? Mientras las demás son flores. Flores, muy bien. Tenemos la diecinueve que dice, nutrir. Sería ayunar. Ayunar, muy bien, ayunar, correcto. Veinte, aquí, dice. Es un adverbio de lugar. Acaso, allí, aquende, allá, acuya. ¿Acaso? Acaso, claro. Acaso, es un adverbio, pero de duda. El resto son de lugar. Muy bien. Son adverbios. Veamos aquí. Aquí tal vez tenemos que utilizar nuestra, nuestro diccionario. Bien. Veamos. Símil, dice. Y tenemos metáfora, parábola, oposición, perdón. ¿Alegoría y comparación? ¿Sería oposición? ¿Puede ser? ¿Alguien más que tenga alguna respuesta? Claro. ¿Símil o comparación, decíamos, no? En algún momento. Símil, similitud. Son parecidos. Y en este caso, la respuesta entonces sería oposición. Muy bien, lo contrario. ¿Pactar? Haré un pacto, decimos, ¿no? ¿Ajustar? Saludar. ¿Saludar? Saludar. A ver, saludar. Por ahí me dijeron ajustar. Las palabras que sí o sí se quedan son de pacto, pactar, convenir, ¿verdad? Llegamos a un convenio, a un acuerdo, a una negociación, a un trato. Bien. Nos quedamos con saludar y ajustar. ¿Cuál sería la respuesta ya? Yo creo que saludar. Ajustar. ¿Esa es? Saludar sería el término excluido. Claro, muy bien, Estefano. Claro. Saludar sería el término excluido. Bien. Ollente. Radioescucha, lector, observador, héroe y alumno. Ollente. ¿Cuál sería? Héroe. 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 Muy bien. Veinticuatro, llamar, nombrar, apellidar, sustituir, denominar y convocar. Sustituir. 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 Peñidar. Sustituir. Grande, dice amplio, enorme, magno. Ah, sí. En la veinticuatro, sustituir es el término excluido, sí. Y en la veinticinco. Guerra. Guerra. Muy bien. Guerra. Correcto, chicos. Muy bien. Listo. Ya está. Veamos ahora aquí. Algunos salieron. Parece que los, sus internet estaban. Con dificultades, sí, tenían dificultades con el internet. Muy bien. Ahora faltan 17 minutos. Vamos a ver. Ahora faltan 16 minutos para que se acasen. Sí. Vamos a ver aquí algunas palabritas para conceptualizar, ya. Muy bien. 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 Dejé de compartir. Ay, Dios. A ver. Muy bien. Vamos a ver aquí. Bien. Bien. Reconocemos conceptos. Ya. Vamos a ver. Yo voy a hacer una oración. Listo. Y ahí va a haber una palabrita. Sí, que la vamos a pintar de otro color o a resaltar. Y ustedes tendrán que buscar el significado de esa palabrita, pero de acuerdo al contexto. O sea, de acuerdo a la oración. Dice, por ejemplo, el gobierno solicitó. Bien. La extradición. Vamos a utilizar otro color. La extradición. Solicitó la extradición. Del delincuente. Del delincuente. Bien. El delincuente ha fincado en Perú. Ha fincado en el Perú, perdón. En el Perú. Muy bien. Aquí vamos a ubicar la definición, el concepto de extradición, de acuerdo al significado. Muy bien. Todos trabajamos con el diccionario. Vamos trabajando. Para que me den respuesta. Copien. El gobierno solicitó la extradición del delincuente ha fincado en el Perú. La palabra que vamos a trabajar es extradición. Buscamos el concepto de acuerdo al contexto. O sea, a la oración. Bien. Listo. Trabajamos la palabra extradición de acuerdo al contexto. Ya la encontré, profesora. ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró? Ana Paola. Ana Paola. Muy bien, Ana Paola. Ah, ya. Muy bien. A ver, Ana Paola. Dame el significado, Ana Paola. El concepto. Entrega del reo refugiado en un país. Ya. A ver, ahora lo copio. Entrega. El reo refugiado. En un país. Muy bien. En un país. Muy bien. Ahí está. De acuerdo a esta, a este contexto, esto significa extradición. Bien. Entregar a un reo, o sea, a un delincuente, a un convicto. Bien. Que está refugiado en un país a su país natal, ¿no? De dónde es. ¿Listo? Por ejemplo, si este delincuente era de Colombia, un ejemplo, y estaba fincado aquí en el Perú. Estaba en el Perú. ¿Qué? ¿Cómo se extradita? O sea, el Perú entrega a ese delincuente a su país y ellos ya se encargan de hacer justicia. Muy bien. Listo. Vamos con otro. Vamos con otra. Trabajen, por favor, con sus diccionarios. Trabajen. Vamos con otro. El sismógrafo, ya, el sismógrafo, bien, el sismógrafo indicó que el movimiento que el movimiento había sido de seis grados. De seis grados. Muy bien. Ya lo encontré, profesor. ¡Guau! ¿Quién lo encontró? Yo también lo encontré. Ya, pero la primera, la primera que habló, ¿quién fue? Kiara. Ah, sí, porque antes de Ana Paula alguien lo dijo. Kiarita. Listo, Kiarita. A ver, primero Kiarita, ¿ya? A ver, a ver, Kiara. ¿Cuál sería? Aparato que registra la intensidad y duración de los sismos o terremotos. Aparato que registra la intensidad, ¿cierto, Kiara? Sí. La intensidad. ¿Qué más? Y duración. Muy bien. ¿Y duración de qué cosa? De los sismos o terremotos. Muy bien. De los sismos o terremotos. Muy bien. Miren, entonces, de acuerdo a ese contexto, el sismógrafo viene a ser un aparato que sirve para registrar la intensidad y duración de los sismos, ¿no? Incluso de los terremotos. Muy bien. Entonces, con eso miden, ¿no? Porque recuerden que las noticias aparecen, ¿no? Sismo en tal lugar, ¿no? De 5.5 grados. Ah, entonces, ¿lo miden con qué? Con el sismógrafo. Muy bien. Ahí está. Listo. Vamos con una más. No escucho la participación de algunos, solo siempre, este, Ana Paola, Kiara, Ana Paola, Perlita, ¿no? Este, Astri, después los demás, parece que estos, sus diccionarios no tienen hojas o no hay palabras, o se han quedado muros, no sé, no participan. Vamos con el número 3. A ver. Ya, muy bien. El lenitivo, un poquito más difícil, lenitivo, bien, el lenitivo, hizo efecto, hizo efecto inmediatamente, inmediatamente, luego de aplicarse, luego de aplicarse en la pústula. Creo que por ahí ya me dieron respuesta. En la pústula, ¿no? Muy bien. Hay dos palabritas para trabajar. Ya. A ver. Por aquí, creo que alguien me envió una respuesta. Por aquí, Astri me envió esta respuesta. Pero, dice, lenitivo o lenitiva, nombre masculino, medicamento, que ablanda un tumor o alivia o mitiga una irritación. Dos, cosa o medio que mitiga un padecimiento físico o moral. Ya. Pero, de acuerdo al contexto, ¿cuál sería realmente el significado? ¿Cuál de los dos? El significado es el significado en el sobrecimiento. ¿De cuál, Estefano? ¿El primero, lenitivo? Sí, que abran un tumor. Ya. Se refiere a un medicamento, entonces, ¿no? Estuvo el primer concepto que nos envió, este, este, medicamento, ¿qué ablanda? Un tumor. Mira, estoy escribiendo con H, no puede ser. ¿Qué ablanda? ¿Un tumor, ese? Ya. Quiere decir que calma el dolor, ¿verdad? Que ablanda un tumor. Y calma, ¿no? Calma el dolor. Calma el dolor. Ajá. Muy bien. Y Pústula, ¿quién lo encontró? Yo, yo lo encontré. A ver, hija, dime. ¿Qué? 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 Vejiguilla, inflamatoria. ¿No te escuché bien, hija? De nuevo, de nuevo. Vejiguilla. ¿Vejiguilla? Sí. ¿Así? ¿Está bien escrito? Ya. Muy bien. ¿Qué más? Inflamatoria. Ajá. De la piel. Ajá. De la piel, muy bien. Que está llena de pus. Ajá. Llena de pus. Claro, ¿no? Cuando te sale una herida o algo y se llena de pus, eso viene a ser una pústula. Pues, apústula, que está llena de pus. Bien. Una especie de chupo que le llamamos, este, normalmente, ¿no? O de manera general, de manera más coloquial. Muy bien, entonces. ¿Ven? Ahí está. Listo. Muy bien. Y vamos con un último. A ver, ya está. El psiquiatra, el psiquiatra le diagnostica, diagnostica claustrofobia. Muy bien, vamos a buscar el significado de esa palabrita, claustrofobia, de acuerdo al contexto. Es una fobia en los espacios cerrados. Es una fobia en los espacios cerrados. Ya, la claustrofobia, muy bien. Fobia a los espacios cerrados, ¿verdad? Muy bien. Fobia. ¿Fobia qué es? ¿Qué significa fobia? ¿Quién sabe? Temor. Muy bien. ¿Y miedo? Correcto. Muy bien. Ya sabemos, entonces, qué es fobia. Fobia es miedo, temor, ¿no? Es un miedo irracional, que no se conoce. Fobia irracional. Fobia quiere decir así, miedo irracional, que no lo puedes controlar, ¿no? Incontrolable. Te puedes incluso desmayar, te puede dar un ataque, un montón de cosas cuando es una fobia. Tienes mucho miedo a alguien, ¿no? A los lugares, ¿qué eran? A los lugares, ¿qué? ¿Altos, me dijeron? Cerrados. Ah, ya muy bien. A los lugares cerrados. Por ejemplo, hay personas que no pueden subir al ascensor porque, imagínense, les tienen mucho miedo, ¿no? Empiezan a sudar, a temblar, etcétera. Muy bien. Entonces, el psiquiatra le diagnostica claustrofobia. O sea, le diagnosticó que tenía fobia a los lugares cerrados, ¿no? Fobia, un miedo irracional, incontrolable a los lugares cerrados. Muy bien, chicos. Listo. ¿Todavía están en exámenes, chicos? Sí. Sí, profesor. Entonces, hoy... Historia cívica y matemática, ¿qué soy? Ah, ya. Uy, a hoy. ¿Pero a qué horas tienen examen? ¿La tarde? Sí, a las cinco. Sí, a las cinco. ¿Y mañana tienen examen? ¿Mañana tienen examen? No. No. Ah, ya. Ya. Entonces, hoy... No saben. Ya, pero de todas maneras, me avisan porque si no... De todas maneras, yo envío más tarde el link para las siete y media. ¿Ya? Para hacer la recuperación de la clase. ¿Ya, chicos? Ya, profesora. Listo. Hasta más tarde. Cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego. ¿Para ser el nuevo a tomar lista? Uy, verdad. Pero ya no nos alcanza el tiempo porque hay una clase luego. Ah, se me fue. Pero igual, igual. Yo ya sé quienes no están en clase, pues. Y es que ha habido problemas con la lentitud del internet también, chicos. Algunos compañeros han salido, han ingresado nuevamente, han salido. Algunos que ya no están porque han tenido que salir. ¿Ya? Así que por hoy lo dejamos así. ¿Listo? La tarde, por favor. La clase de siete y media es clase normal, obligatoria. ¿Ya? Listo. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Hasta luego, niños. Adiós, adiós.